Amigos, bienvenidos a Juego de Carros 360. Hoy nos lo vamos a pasar muy bien y nos vamos a divertir con un juego espectacular de carros. Este juego se llama Extreme Car Stun 3D. Muy bien amigos, iniciemos. Amigos, quiero pasar a saludar a todos los amigos que dejaron su nombre en el video anterior. Y ellos son Christopher Zahid Narváez, Juan Ignacio Llampaolo de 12 años, Gonzalo Raguano, Santiago Orozco, Eric de 4 años y Manuel. Saludos a todos amigos y si deseas que te salude en el próximo video puedes dejar tu nombre en la caja de comentarios y con mucho gusto pasaré a saludarte en el próximo video. Amigos, estoy avanzando rápidamente. He elegido para este primer nivel amigos un auto deportivo de color morado. Vean, acá tengo que tener mucho cuidado y tengo que acelerar rápidamente ya que como se pueden dar cuenta amigos, esta pista tiene inclinación hacia el lado derecho. No, 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 no amigos, no puede ser. He perdido el control de mi auto y he caído directamente al vacío. No, no puede ser amigos. Este primer nivel está demasiado complicado. Vean esos obstáculos que no lo había visto anteriormente. Son obstáculos nuevos. Así que sigo avanzando amigos, rápidamente estoy avanzando. ¿Qué tengo por aquí? Es un martillo gigantesco amigos, pero afortunadamente he logrado evadirlos sin ningún problema. Acá es donde ya empieza lo más complicado y lo más difícil. Así que tengo que estar bien atento amigos. Vean la inclinación. Conforme voy avanzando se puede visualizar ya la inclinación de la pista hacia el lado derecho. Así que tengo que acelerar amigos. Esta parte de la pista es muy extensa amigos, que tiene inclinación hacia el lado derecho. Ahora, si vean amigos, he tenido que acelerar a fondo para poder salir de esa parte de la pista que tiene inclinación hacia el lado derecho. Ahora estoy avanzando rápidamente. Muy bien amigos, continúo. Veo con este muro gigantesco amigos. Afortunadamente lo logré evadir sin ningún problema. Acá tengo mi primer checkpoint. Muy bien amigos, he recolectado mi primer checkpoint. Ahora he ingresado a este túnel gigantesco de color anaranjado amigos. Acá me encuentro dentro de este túnel de color anaranjado. Sigo avanzando rápidamente. Mucho cuidado y mucha precaución. Tengo que tener mucho cuidado y mucha precaución dentro de este túnel. Vean amigos, es lo que les comentaba. No, 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 no amigos. No, no, no puede ser. Vean, he perdido el control de mi auto. Para, 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 para. Muy bien. He logrado frenar a tiempo amigos. Ya que estuve muy cerca de caer al vacío y perder nuevamente amigos. No puede ser. Así que sigo avanzando rápidamente. Por lo general, los primeros niveles son demasiado fáciles. Pero acá es algo diferente amigos. Era el otro salto fantástico. Amigos, no logré frenar a tiempo. Pero afortunadamente esos muros de contención han logrado frenar mi auto amigos. Ahora sigo avanzando rápidamente. Mucho cuidado y mucha precaución. Acá tengo mi segundo checkpoint. He recolectado ya mi segundo checkpoint amigos. Y estoy avanzando rápidamente. Acá tengo que descender amigos. Voy a ver que continúo amigos. Así es. Estoy bajando rápidamente y estoy acelerando a toda velocidad. Veo amigos. Pensé por un momento que me había pasado de la pista. Pero sin embargo, he logrado llegar al otro lado de la pista amigos. Y continúo con este recorrido. La verdad, este primer nivel amigos. Es demasiado extenso. Estoy a punto de completarlo. Buen trabajo. He completado el primer nivel. Y lo he realizado con tres estrellas amigos. Ahora voy por el segundo nivel. Como se pudieron dar cuenta. El primer nivel fue demasiado extenso. Pues este segundo nivel también es demasiado extenso amigos. Así que tengo que tener mucho cuidado. Ya que es demasiado extenso. Y dentro de toda esta pista extensa amigos. Pues hay demasiados obstáculos que tengo que evadir a todos. Acá tengo otro martillo. He logrado evadirlo sin ningún problema. Acá creo que se avicina nuevamente esta curva demasiado peligrosa. Pensé que tenía inclinación amigos. Pero afortunadamente no ha sido así. No tiene inclinación. Ahora ha entrado a este túnel amigos. Que está cubierto solo a la mitad. Y ahora acá tengo un muro gigantesco. Muy bien. He logrado evadir ese muro sin ningún problema. Me encuentro nuevamente dentro de este túnel grandísimo amigos. Pues la verdad está demasiado iluminado. Y no tengo ningún inconveniente. Así que estoy avanzando rápidamente. Estoy a punto de salir. He salido sin ningún problema. Ahora estoy avanzando a toda velocidad. Estoy acelerando amigos. Aprovechando que por el momento no tengo ningún obstáculo frente a mí. Así que estoy acelerando rápidamente. Sigo acelerando. Sigo acelerando. Mucho cuidado amigos con estos obstáculos. Oh no 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 amigos. Pasé sobre uno de esos obstáculos. Y perdí por el momento el control de mi auto. Pero afortunadamente he logrado frenar amigos. Acá está este obstáculo también giratorio. Afortunadamente he sido paciente. Y he calculado de una forma correcta. Para poder pasar a toda velocidad. Sigo avanzando amigos. Continúo, continúo rápidamente. Vean amigos. Ese salto fantástico que he realizado. Ha sido un salto genial. Amigos. Me encuentro en una pista aérea sobre la ciudad. Como se puede dar cuenta. Frente a mí tengo un rascacielos gigante. Y por la neblina amigos. Pues no se va a visualizar muy bien. Oh. Amigos. Mucha precaución. Estuve a punto de chocar con una de esas tierras gigantescas. Literalmente si hubiera chocado amigos. Se hubieran hecho pedazos mi auto. He realizado otro salto fantástico amigos. Sigo avanzando. Estoy a punto de completar un nuevo nivel. Un nuevo nivel. Uff. Que avanzando he realizado amigos. Y eso significa que he completado un nivel más. Y lo he realizado con tres estrellas nuevamente. Voy por el siguiente nivel. Amigos. Me he dado cuenta de algo. Que cada nivel dura aproximadamente casi tres minutos. Es lo que he logrado visualizar. He realizado dos niveles. Significa que llevo un poco más de seis minutos de recorrido. En este juego fantástico. Así que este nivel. Pues me imagino que no va a ser la excepción amigos. Va a ser demasiado extenso. Pero sin embargo. Me estoy divirtiendo demasiado con este juego amigos. Cuidado con este martillo. El horario va a dirlo. Acá que tenemos amigos. Acá que tenemos. Hacia esta pista circular de color morado. Estoy subiendo en esta pista amigos. Mucho cuidado. Mucha precaución. Ahora me toca girar hacia el lado izquierdo. Al parecer amigos. Esta pista también tiene que ir hacia el lado izquierdo. Así que tengo que utilizar la misma técnica. De aceleración. Estoy a punto de salir de esa pista. He logrado salir de esa pista. Es muy inconveniente. Ahora estoy avanzando dentro de este túnel amigos. Estoy avanzando rápidamente. Para poder salir lo más rápido posible. Pues en este túnel. No tengo nuevamente ningún inconveniente. Ya que como se pueden dar cuenta. Pues está demasiado iluminado. Y el camino no está estrecho amigos. He realizado dos saltos fantásticos. Espero poder llegar muy bien. Buen trabajo amigos. Por un momento dudé. Pero afortunadamente el aterrizaje ha sido perfecto. Ahora tenemos estos muros movibles gigantescos. Así que tengo que ser paciente amigos. Muy bien. He sido paciente. Y he recolectado mi primer checkpoint. Amigos. Quiero recordarles nuevamente. Que pueden dejar su nombre en la caja de comentarios. Y con mucho gusto pasaré a saludarlos en mi próximo video. Así que no olviden amigos. Pueden dejar su nombre en la caja de comentarios. Y con mucho gusto pasaré a saludarlos en el próximo video. No puede ser amigos. He perdido nuevamente el control de mi auto. Y he caído al vacío. No puede ser. Cuando estaba muy cerca de llegar a la parte final amigos. He perdido el control de mi auto. No puede ser amigos. Y que voy a intentarlo nuevamente. Esta vez si espero poder completar este nivel amigos. En estas pistas que me llevan ruta a la victoria. He realizado mi primer salto fantástico amigos. Vean. Estoy acelerando rápidamente. Para no perder tiempo. Y por supuesto. Para poder llegar lo más rápido posible a la meta. Y completar ese tercer nivel. Ya que el primero y segundo nivel amigos. También ustedes se pudieron dar cuenta. Que era demasiado extenso. Pero sin embargo. Los logré superar. Así que ahora estoy avanzando a toda velocidad amigos. Acá tengo que subir en esta rampa. Vean la dimensión de esta rampa. Es demasiado gigantesca. Pero sin embargo. Estoy seguro que voy a lograr salir. Y superarla sin ningún problema. Amigos. Se pueden dar cuenta. El auto que estoy utilizando. Es este auto deportivo de color azul. En marca Volkswagen. Para mí ha sido un super auto amigos. Pues la verdad que me he adaptado rápidamente en la conducción. Y por supuesto. Es un auto super veloz y potente. Así que estoy avanzando rápidamente. Estoy a punto de salir de esta parte de la pista. Que tiene inclinación hacia el lado izquierdo amigos. Ahora si he ingresado a este túnel gigantesco rápidamente amigos. Estoy acelerando para conseguirlo lo más rápido posible. De lo que recuerdo en el intento anterior amigos. Acabo de realizar un salto fantástico. Y así ha sido amigos. Me he preparado para este salto fantástico. Ya que conozco esta pista. Porque es la segunda ocasión. Pues que intento poder superar este nivel amigos. Ahora estoy avanzando. Estoy acelerando amigos. Y voy acelerando rápidamente. Siempre con el debido cuidado. Y la debida precaución. Ya que a veces me he confiado bastante amigos. Y pues he caído al vacío. Y espero que esta vez no me suceda lo mismo. Acá tengo mi primer checkpoint amigos. Tengo esos obstáculos. Que es un obstáculo amigos. Que es casi que invisible. Pero si paso sobre ese obstáculo. Al momento de pasar. Se levanta. Y me hace perder el control de mi auto. Así que afortunadamente. Me he percatado a tiempo de ese obstáculo. Y he logrado evadirlo. Acá tengo estos dos obstáculos. Mucho cuidado. No, no, no. Que pasa amigos. Que pasa. No he calculado de una forma adecuada. He llegado al final de este juego. Ha sido un juego espectacular. Lleno de mucha diversión. Así que los invito a que dejen su like. Compartan este video con todos sus amigos. Y no olviden suscribirse a mi canal. Y nos vemos en un próximo video. Hasta luego amigos.